Hola afición de la Liga MX, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Si vienes en busca del en vivo, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde puedes ir a verlo siguiendo las instrucciones. Pumas contra América en vivo, horario donde ver por qué ve el partido de ida de la Liguilla 2021. Pumas y América abren el teletón de la Liguilla este miércoles 24 de noviembre, los felinos reciben a las águilas en el partido de ida en los cuartos de final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El cotejo se disputará a las 19 en punto horas, tiempo del centro de México en el Olímpico Universitario. Durante la fase regular, los dirigidos por Santiago Solari finalizaron en la primera posición con 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Los de la Copa terminaron en una ventaja de 6 unidades respecto al sublíder Atlas aunque con 2 encuentros sin ganar. Pumas contra América en cuarto de final y guía de la Liga MX. Se jugará este miércoles 24 de noviembre de 2021 en donde en el estadio Olímpico Universitario y el partido dará inicio a las 19 en punto horas, tiempo del centro de México. La transmisión del duelo lo podrás ver a través de la señal de tu DN. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo qué equipo crees que gane este partido de ida.